Para que la bendición de un chumbo irradie, voy a pedirlo todo con mi fe Líbrame del mal, de lo solo y tú, dame la bendición con el iré Una más, cantándole a la patrona de Cuba, bendíceme La gente se pasa el día criticándome, yo no sé por qué, yo no sé Ahí arriba de mí con sus malos ojos, yo sin decirle nada Es verdad, es verdad Y yo le pedí a los santos que me den su bendición Dame paso pa' talar, dame la fuerza chango A mi mamá, que soy a firmeza y estabilidad Y a usted ya lo que le pido Bendíceme, cariña Ceregras Para que la bendición de un chumbo irradie Para que me irradie Voy a pedirlo todo con mi fe Y dame del mal, de lo solo y tú, dame la bendición con el iré Bendíceme, ay bendíceme Dígalo, dígalo, de ocho moriré Virgencita de la caridad Virgencita de la caridad, tu gran patrona del pobre Dale salud al enfermo, dale riqueza a los pobres Bendíceme, ay bendíceme Y a los de, y a los de, y a los de ocho moriré Yo no sé por qué, la gente pierde su tiempo haciéndome daño Si yo estoy pa' mi talla Trabajando mis baños Hace años Bendíceme, ay bendíceme Y sin hacerle a nadie daño Dígalo, dígalo, de ocho moriré Niño Te la botaste con esta producción La voce de hoy ¡Cutia Huento! Que hay hora pa' más lejos ¡Lazarino Valdés! ¡Oye! Pa' to' la silla de ocho Que me sigan cubriendo con su manto Pa' seguir andando Pa' seguir caminando ¡Oh mí, oh mi yeyyeo! ¡Oh mi yeyyeo! ¡Oh mi yeyyeo! ¡Masaraguado! ¡Cuchon! Tu canto mi Mi canto... Y es para ti ¡Oh mi, oh mi yeyyeo! ¡Oh mi yeyyeo! ¡Masaraguado! Y pe y pe may yeyye Ype y peloro que es Aquí está el mambo Nazarito, Nazarito De la boca Vayanillo Una más Tres secretos mi gente La Nutella, la Coca-Cola Y los metales Mano arriba, mano arriba Que ve Cosa ota, cosa ota Con su manilla de oro Que como vienen las hijas de ochun Con su manilla de oro Dieciocho quilapes Alumbrándome camino Con su manilla de oro Ni de veinte ni de presta No quiere cuento conmigo Con su manilla de oro Voy a llevarme un violín Allá a la orilla del río Con su manilla de oro Con vieja de junepo Y con cinco guio-guio Con su manilla de oro Y a mi tumbado mayonde Ella siempre le responde Y que su bendición siempre me alcance Vamos galote Vamos galote Y galote Con su manilla de oro Y como dice mi madrino Canto mío Gira, gira, gira Gira siempre a mi favor Con su manilla de oro Con su manilla de oro Y que su bendición Siempre me alcance ¡Gira siempre a mi mitad! ¡Gira siempre a mi Gamma! ¡Gira siempre a mi dotación!